Seguimos aquí en directo en Cantabria por la mañana con algo más de 20 minutos para acompañarles hasta las 2 en punto de la tarde, como cada jornada. Y un lunes más nos acompaña en el plato de este programa nuestra experta en imagen personal, Elena Paino. Muy buenos días, Elena. Bienvenida a un lunes más a Cantabria por la mañana. Muchos de ustedes probablemente tendrán comuniones durante este próximo mes de mayo. Muchas de ellas de hecho empezaban ayer, día 4, día de la madre. Y hoy, Elena, les vamos a dar algunas opciones para aquellos que todavía no han elegido el look para esos eventos, que pueden servir para comuniones, para bautizos, para bodas. Bueno, hemos elegido comuniones por ser este mes de mayo, ¿no? El mes de las comuniones. Y vamos a empezar, Elena, con un estilo que tú has calificado como moderno, ¿no? Para ir a este tipo de eventos. Sí, le he calificado como moderno porque jugamos con el contraste de color. Como hablábamos, que se lleva la combinación de un color con otro. Pues pondremos un top y le pondremos el color blanco, por ejemplo, y luego le ajustaremos una falda, que será pues por las rodillas, más o menos, ni muy largo ni muy corto, porque es al mediodía y suele hacer calor en esta época del año. Y ya pues podemos poner el blanco y el negro, que decíamos que se iba a llevar tanto, o mezclarlo con los colores pastel, que hablábamos que se iban a llevar esta temporada, bastante. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo de cómo sería ese look moderno, ¿no? De mezcla de colores, por ejemplo, el blanco y el negro, que como decía, se van a llevar esta temporada. Sí, correcto. El segundo de los estilos que has elegido para ir de comunión este año 2014 es un estilo más clásico. ¿Cómo podría ser un estilo clásico, Elena? Pues un estilo clásico viene a ser lo que tenemos como fondo de armario, que nos suele, vamos elegantes, vamos cómodos, es práctico y nos sirve para varios eventos, como comentábamos en la entrada. Y bueno, pues lo principal es que tenga el cuello redondo, una forma redondeada, se ajuste un poquitín al cuerpo y después ya la falda tenga un poco más de vuelo. Ajustado a la cintura, ¿no? Sí. Como por ejemplo el que estamos viendo en imagen y luego con falda, con vuelo. En la imagen aparece color negro, ¿qué otros colores le podríamos dar a este toque clásico, Elena, para que nos sirviesen de ese fondo de armario que comentabas? Podemos tener unos colores claritos, unos estampados florales que se van a llevar mucho este primavera-verano y bueno, aquí lo importante es el juego que vamos a hacer con la combinación de los complementos. Tenemos unos tacones que podemos jugar que sean pues en unos tonos claros o ya si queremos ser un poco más arreglados, es la madre de la niña que hace la comunión o del niño, pues ya podemos jugar pues con unos zapatos igual plateados, color plata, que dé ese toque de distinción. Muchos pensamos, Elena, cuando nos llegan este tipo de eventos, ¿no? Que nos tenemos que comprar ropa y lo que nos vamos a gastar en ella. Por eso has traído también algunos ejemplos de vestidos, de opciones low cost para aquellos que tengan que mirar mucho el bolsillo a la hora de comprarse las prendas. ¿Qué opciones tenemos en ese low cost? Pues tenemos las tiendas que tenemos al alcance, que siempre pues que salimos a dar un paso y nos encontramos cualquier tienda, pues de estas de marcas que estamos al alcance de todos para ajustar el bolsillo. Y bueno, como ahora mismo se ajusta mucho a las tendencias que hay en temporada, pues podemos coger cualquier vestido pues con esos cortes que siempre hay que mirar pues no exceder, ni ir corto, ni ir largo. Pero ir bien a la rodilla, sí. Un escote redondeado que sea tirando al cuello, que sea tapadito y bueno, pues ahí ya nos vamos a encontrar lo que tenemos en tendencia. Pues los colores pastel, los estampados, bueno, al gusto de cada uno. Ese ejemplo que veíamos antes de clásico, Elena, nos puede servir para buscar en esta temporada un vestido que nos sirva de fondo de armario, ¿no? Que le podemos encontrar en cualquier tienda que nos puede salir económico y luego lo que le podemos dar el toque igual es con los complementos, ¿no? Buscarle complementos que saquen al vestido, que no se fije tanto en el vestido como en los complementos y ahí es donde podemos sacarle partido al vestido. Sí, yo siempre soy más partidaria no de gastar en la ropa ni en la prenda, sino en complementos porque es lo que nos van a dar juego y dependiendo del complemento que elijamos en cada ocasión, pues con un vestido nos da un estilismo u otro estilismo. Y de hecho le podemos utilizar, que mucha gente también se queja cuando tiene este tipo de eventos, de que se compra ropa que luego no puede usar, ¿no? De esta manera, si no llevamos tacones y llevamos plano y le cambiamos el tipo de bolso, ya podemos encajar ese vestido a otra época del año que no tiene nada que ver con ceremonias. Sí, porque jugamos también con la prenda que pongamos encima, una americana, una chaqueta, un chaquetón, un abrigo, una gabardina. Yo soy muy partidaria de tener un fondo de armario y jugar con los complementos, porque vas a tener más partidos, vas a tener más estilos y vas a gastar menos, vas a invertir. Bueno, eso en cuanto a lo low cost, Elena, pero creo que nos has traído estilismo también, no solamente los adultos vamos a ese tipo de eventos, ¿no? Un estilo que le has llamado princesa porque va más enfocado a las pequeñas de la casa que pueden ir a la comunión de su hermana, de su prima o de una amiga. ¿Cómo es ese estilo para las peques? Pues le he llamado princesa porque vamos a jugar mucho con el color, como ahora mismo están de moda mucho los rositas, los azules, que son tan Disney, pues bueno, se ajustará al cuerpo de la niña así pequeña, volvemos al escote redondeado, que es lo que va a primar sobre todo en estos tipos de escotes, y bueno, ya una faldina así de vuelo, coqueta, que tenga algún brillín, porque claro, nunca tenemos que olvidar que la niña que tiene de esta carga o el niño es el que está haciendo la primera comunión. Pero así va arreglado y también pues da juego, va contenta, va, se ve bien como una princesina. Y otro de los estilos del que vamos a hablar hoy, Elena, va a ser el estilo greco-romano. Sí, aquí podemos jugar ya, pues si vamos, aquí también este estilo nos puede valer si vamos a ser invitados en una boda, sobre todo si es de tarde o noche, por la mañana nunca porque es largo, y a una boda pues por la mañana no es conveniente, según el protocolo es de largo. Pero bueno, pues aquí serían unos cortes que dejamos un hombro al descubierto, que tapamos un hombro, un tipo de tejido que se ha caído, que el vuelo se ha caído, que no se ajuste al cuerpo, un tejido que nos caiga y entonces nosotros lo podemos ajustar con un cinturón. Aquí nos puede valer pues un hombro al descubierto, los dos hombros, lo que tenemos que tener muy en mente es que sea una tela caída, que haga así pues unos pequeños vuelos, la forma por tela caída. En cuanto a colores, en este estilo greco-romano hay alguno que destaca, el que veíamos en pantalla hace tan solo unos minutos, era ese azul, ese celeste que comentabas que se lleva también esta temporada, ¿algún otro color que a ese estilo le vaya bien? Si nos gusta mucho ese estilo, nos queremos ajustar a la perfección, pues el blanco es el más indicado, pero como ahora mismo vale todo, se lleva todo y sobre todo estos colores son los que priman, escojamos lo que escojamos, no vamos a fallar, vamos a estar en el acierto. ¿Qué tipo de cinturón es el que podemos encajar con este tipo de vestidos? Hablabas de que la tela queda bien caída, pero que es bonito también marcar esa cintura, ¿qué tipo de cinturón tendríamos que elegir? Yo depende del tejido, de lo que sea, pues si es más raso, si es con más brillo, más mate, pues yo jugaría siempre con uno fino y así pues igual plateado y dorado, para darle ese toque de vamos arreglados, no vamos a una comunión, vamos a una boda. Si fuera de diario, tenemos una ocasión especial, ¿no? Sí, exactamente, para dar ese toque de voy más arreglada. Y bueno, pues igual si es de dos, yo vamos, si fuera de solamente un hombro pondría uno finín, si ya le ponemos de dos hombros, pues uno un poco más ancho, pero tampoco excesivo, yo tiraría más a lo más fino. O sea, si llevan los dos hombros cubiertos queda mejor cinturón ancho y si lleva un hombro destapado, un cinturón estrecho. Todo es para gustos, pero para mi gusto yo aconsejo eso. Luego ya es cada uno como se vea, voy a hacerlo también al tipo de cuerpo que tengamos. Si tenemos muy poca cinturina, pues pondremos uno más fino para acentuarlo un poquitín más, que se vea más caído, que no se vea tanto, que haga el efecto contraste. Muchas veces, Elena, cuando llevamos vestidos largos, con los zapatos tenemos una duda, porque como no se ven tanto con un vestido corto, no sé cuál es el zapato más adecuado para un vestido largo como el que acabamos de ver grecorromano. Con plataforma, sin ella, ¿tú qué le meterías? Yo le pondría siempre una sandalia de tacón y ya sí que se nos va a ver un poquitín de esto que se nos ve, pues igual una plataforma, pero que se ajuste a ese vestido. Depende del vestido, depende, es que claro, hay tanta variedad de vestidos grecoromanos que bueno, es ajustar como nos veamos y sobre todo cómodo, que sea cómodo porque vamos a estar muchas horas con ellos. Para el resto de vestidos que hemos visto, que son todos más o menos a la altura de la rodilla, Elena, ¿la plataforma sigue primando esta temporada o no tanto? A mí, para un vestido así cortito, que vamos más arregladas y sobre todo para este tipo de eventos, yo elegiría una sandalia de un tacón medio. Vamos a estar mucho tiempo calzados y tenemos que estar cómodos, no encontrarnos incómodos en ningún momento. Y ya para más de cara a bodas, sí que le podríamos encajar mejor la plataforma, no tanto para comunión quizás. Sí, en boda ya nos vale un poquitín todo, sobre todo más la gente así joven, nos vale así la plataforma. La comunión es más informal quizás, ¿no? Sí, es más familiar, más de día, sí. Para completarle el estilismo, ¿qué tipo de bolsos utilizaríamos? Hemos tenido aquí un día esos clutch, ¿no? Que están tan de moda. Para las comuniones también optaríamos por esos bolsos pequeños. Sí, yo optaría por un bolso chiquitín, un bolso de mano, yo optaría por el bolsito de mano, sí. Y en cuanto a peinados, al ser de día todas, aquí no hay opción de día o noche como en las bodas, ¿qué es lo que queda bien en una comunión para no ir quizás sobrecargado? Pues yo creo que, por ejemplo, depende del estilismo, si escogemos lo que hablábamos del greco romano, yo pondría un moño para ir a ajustarnos bien a ese estilismo. Y luego ya, pues, si vamos con el hombro al descubierto, pues igual el pelo de medio lado tapando ese hombro que hemos dejado al descubierto, una melina peinada, una onda, las ondas se llevan bastante y queda sofisticado, queda bonito. Pero no recogidos demasiado elaborados, ¿no? No, no, mucho más cómodo, más práctico, más suelto, que se vea fresco, un estilo fresco. ¿Y algo en la cabeza o los tocados en las comuniones no encajan demasiado, Elena? Puede ser igual, quizás para la madre del niño o niña que haga la comunión, porque son los que más tienen que destacar como invitados, tenemos que ir bien arreglados, pero tampoco destacar, quedarnos más o menos a la altura a todos. Bueno, pues Elena, una semana más, te agradecemos tus consejos, te esperamos aquí el próximo lunes. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, poco más de 15 minutos para las 2 en punto de la tarde. Y si con Claudia Feo hemos hablado de ese anuario y de las fotografías de las categorías inferiores de nuestro fútbol regional, vamos a seguir hablando de fotos y de cómo colocarnos bien, las diferentes tácticas para salir bien en una foto, que nos acerca Elena Paino, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a un lunes más a Cantabria por la mañana. En primer lugar, vamos a hablar de qué hay que tener en cuenta antes de ponerse a hacer esa foto. ¿Qué debemos tener en cuenta? Tenemos que mirar el objetivo para que en la fotografía después no se nos note que tenemos la mirada perdida. Es muy importante también controlar la respiración porque cuando nos ponemos nerviosos, pues todo se va a reflejar en el rostro, una tensión. Es muy importante estar relajados. También no forzar la sonrisa, que se vea natural. Cuanto más natural se vea, mejor va a quedar el resultado en la fotografía. Ahora, también pues tener pensamientos positivos porque todo se va a reflejar. La cámara lo va a captar todo y sobre todo que el objetivo esté colocado en lo que es más o menos en frente del rostro o un poco más arriba, nunca por debajo, porque ahí es cuando pueden salir algunos defectos. Una vez que tenemos en cuenta esos trucos para la hora de mirar a la cámara, es muy importante también la postura corporal que tengamos. ¿Cuáles son las posturas que quedan mejor de cara a la fotografía? Lo que mejor queda en una fotografía es tener la espalda recta sin estar en una postura muy incómoda, el abdomen para adentro y luego pues los hombros ligeramente hacia atrás. Algo que sea natural, no forzarlo, que no estemos muy incómodos con la postura. La pierna, para que se vea más estilizada, pues podemos colocar una delante de la otra con la rodilla ligeramente flexionada, por ejemplo. Ahí siempre se va a ver una pierna más estilizada, más esbeltos, nos va a ver más estilizados en la fotografía. Si tenemos los brazos corpulentos, los tenemos músculos, si queremos que no se note tanto en la fotografía, los colocaremos encima de las caderas o los separaremos con los codos un poco flexionados. ¿Pero encima de las caderas como haciendo jarra? Haciendo una jarra, pero en lugar de ponerlo en la cintura, porque ahí es sobre la cadera, porque si no en la cintura va a destacar mucho más los brazos que los tenemos o musculos oscrupulentos en función de si lo queremos disimular en la cadera o si no queremos tener siempre esa posición, pues para cambiar separaremos un poquitín los brazos del cuerpo, unos 5 centímetros y con el codo también ligeramente flexionado. Esas serían las principales posturas a la hora de colocarnos delante de la cámara con esos trucos anteriores que nos has comentado a la hora de mirar al foco, pero hay que tener en cuenta que según el tipo de fotografía que nos vayamos a hacer, pues también esa postura y esas técnicas pueden variar, ¿no? Sí, si nos hacemos una foto con otra persona, somos dos en esa fotografía, pues estaría bien los rostros ligeramente juntos, sin tampoco que estén muy pegados en fondo como queramos, pero lo importante es que no se vea que sale otra cabeza detrás del hombro de la otra persona. Tiene que ser algo muy natural, que se vea junto y bueno, pues si dejamos un hombro al descubierto, pues colocaremos pelo, chaqueta y así pues quedará una foto más uniforme, más bonita, quedará como el enfoque final, perfecto. Eso si somos dos. Si somos dos, sí. Luego si es en grupo, pues si es un grupo amplio, pues también nos colocaremos ligeramente de lado, que se nos vea de frente, pero no tal cual, un poquitín de lado, unos grados. Para que entremos todos y con una pierna delante de la otra. Así entraremos todos, todo el grupo entrará en la foto y se nos verá más expertos a todos. En pareja, en grupo y lo que estamos viendo en pantalla, que es lo que ha dado nombre a esta nueva técnica de hacerse las fotos, que es la autofotografía, ¿no? Sí. Que ahora se conoce como selfie desde esta foto. Bueno, pues aquí lo podemos hacer, pues seamos dos, sea uno, en grupo he puesto esta, porque es la típica, la que nos ha dado a conocer el boom de los Oscars. Pero bueno, aquí es importante, si estamos solos, que la barbilla sea baja. O sea, colocaremos la barbilla un poquitín hacia abajo y que la frente quede arriba. Entonces así daremos luz a los pómulos y se nos verá un rostro más armónico. ¿Y la cámara a qué altura habría que colocarla, Elena? ¿Estamos viendo ahí que está un poquito por encima de nuestro rostro mejor que justo de frente? Si nos enfocamos desde abajo, todo se va a ver más ampliado. Si nos colocamos desde arriba, todo se va a ver como más disimulado. Un poco más reducido. Exactamente, en función de lo que queramos lograr, lo enfocaremos desde un punto o desde otro, porque el objetivo siempre lo va a captar todo. ¿Algún truco más antes de despedirnos, Elena? Tranquilidad. Cuando queramos hacer una foto, tranquilidad, que no se nos vea forzados porque... Naturalidad, ¿no? Naturalidad, porque los músculos se van a contraer, vamos a estar tensos. Tranquilidad, respirar tranquilos, es una foto y va a quedar muy bien esa foto. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por los trucos. Nos vemos la próxima semana. Continuamos en directo, en Cantabria por la mañana, 15 minutos para que se cumplan las 2 de la tarde. Y probablemente muchos de ustedes habrán aprovechado el fin de semana, como antes hablábamos con Isabel, con el buen tiempo que ha hecho para pisar la playa, para coger esos primeros rayos de sol. Pero si no lo han hecho y tienen algún evento a la vista o simplemente se quieren ver mejor, un poquito más morenos, hoy les traemos una solución. Elena Pahino, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Los autobronceadores son esa solución, especialmente como yo decía, si se tiene un evento próximo y todavía no se ha cogido ese colorcillo que hace tan bonito a la ropa, lo más importante es saber cómo aplicarlos bien, porque muchas veces vemos que hay gente que tiene el problema de que en determinadas zonas queda mal aplicado, se nota mucho que nos hemos echado ese autobronceador. Por favor, ¿cuáles son los pasos exactos, Elena, para no tener ese problema? Lo importante es que la piel esté uniforme, la tenemos que eliminar de células muertas y lo usaremos a través de un exfoliante. A ser posible, si no tenemos la piel muy sensible, un exfoliante que sea fuerte. Así tendremos la total certeza de que hemos eliminado todas las impurezas, todos los restos, esta piel seca, por completo, para que después el autobronceador nos quede más uniforme. O sea, que lo primero de todo, exfoliarnos bien para no tener problemas de que queden esas zonas más oscuras que otras con el autobronceador. Sí, es importante, por ejemplo, que lo hagamos el día antes de aplicarnos el autobronceador, porque así la piel, claro, después de un autobronceador, después del exfoliante, vamos a tener la piel más sensible, pues, y así, pues, si esperamos las 24 horas, que se repose, que la piel, pues, vuelva a tener su sensibilidad y esté perfecta, y entonces ya el día siguiente nos empezaremos a aplicar el autobronceador. ¿Cómo lo aplicamos bien para lo mismo, para que no queden esas zonas más marcadas? Bueno, es importante, mucha gente utiliza guantes para no mancharse las manos, pero si después de aplicarlo con las manos, que va a quedar mucho mejor, nos las lavamos bien por completo y luego, pues, si es preciso, pues, un algoncillo, eliminamos las zonas que son de la palma para no, que lo que desarroncha, pues, es perfecto y no importa que lo utilicemos con la mano y va a quedar mucho mejor. O sea, que a priori la mejor forma de hacerlo es con la mano. Sí, hay diferentes tipos de autobronceadores. Por ejemplo, en crema tenemos que ser, pues, con abundante, que la piel absorba, ¿sabes? Tenemos que abusar en, vamos, más vale pecar en exceso que quedarnos cortos. Así la piel lo va a absorber por completo, nos va a dar para administrarlo por todo el cuerpo y entonces nos va a quedar mucho mejor, más uniforme y el color que tiene que, vamos, según la tonalidad que escojamos nos va a quedar uniforme. Eso con crema, que podemos escoger distintas tonalidades dependiendo del moreno que queramos aplicarnos y hacerlo, como decías, con las manos, con abundante cantidad de producto y luego lavarnos bien las manos para que las manos no queden demasiado renegrecidas. Eso es, y bueno, pues en la espalda, si tenemos a alguien que nos ayude, mucho mejor porque en la espalda es muy complicado uno mismo echárselo y nunca va a quedar uniforme. Opción de crema, ¿qué otras opciones de producto autobronceador? Tenemos los sprays y los sobres. El spray, pues, sería, nada, pues, extenderlo, poniéndonos sobre la piel a unos 10, 15 centímetros y, bueno, pues, eso solamente sería dejarlo reposar y no tocar nada hasta que esté completamente seco y la piel lo haya absorbido por completo el producto. ¿Eso con spray? Y con la crema también, bueno, dejar que seque para que la piel lo absorba por completo. ¿Y luego hay toallitas? Toallitas, sí, que es para zonas, pues, más complicadas, digamos, por los pliegues de las rodillas, los tobillos, los codos, cara y escote, lo que es el cuello y lo que es... Pero lo que es para el cuerpo entero no son muy recomendables. Yo recomiendo, pues, que sea, pues, en crema o en spray, en función de nuestra comodidad, en cómo nos adaptemos mejor al producto y la toallita, pues, para esas zonas. Recordando que zonas más oscuras o más sensibles como las ojeras, nunca hay que tocarlo. Y, por ejemplo, Elena, para elegir el tono adecuado y no pasarnos, porque hay mucha gente que cuando se echa esos autobronceadores suele escoger... A ver, a todos nos gusta vernos muy morenos. Sí, muy morenos, sí. Sueles escoger colores que igual luego no te favorecen demasiado. ¿Normalmente cuántos tonos por encima de nuestro tono de piel? Para que quede bonito ese bronceado dorado que a todos nos gusta. Yo estaría entre dos o tres tonos por encima, ya que es la primera. Estamos blancos, no nos han dado los rayos solares y, entonces, pues, para no pecar, no que sea un contraste muy amplio, pues, dos o tres tonos. Como muchísimo, muchísimo, cuatro. Luego ese autobronceador se va eliminando a medida que nos vamos duchando. ¿Hay alguna forma, si alguien se lo quiere quitar porque lo ha utilizado solamente para un evento y no lo quiere llevar más, Elena, ¿hay algún modo de retirarlo? Volviendo a esfoliar, pero, bueno, no deja de ser un producto artificial, un moreno artificial y en dos días, pues, con dos duchas se va a retirar. Si queremos que nos dure un poco más, va a ir perdiendo mucha tonalidad. Pero, bueno, en vez de usar una esponja, pues, simplemente con la mano, muy suavemente, pues, con nuestro jabón habitual. Bueno, pues, ya tenemos forma de conseguir ese moreno que nos gusta antes de que llegue propiamente el verano. Muchísimas gracias, Elena. A vosotros. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 24 minutos de la una de la tarde y un lunes más nos acompaña en el plató nuestra experta en imagen personal, Elena Paino. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a un lunes más. Hoy para hablar de los cuidados que tenemos que tener en verano con nuestro cabello. El primero de los cuidados que debemos tener en cuenta, Elena, es cuando estamos en la playa, pensamos en protector solar, muy importante, para la piel, pero muchas veces nos olvidamos de que el pelo también necesita protección. Sí, exacto, porque además es que el pelo con los rayos solares, el agua salada, las piscinas, el cloro, pues nos estropea bastante y nos lo reseca. Y entonces pierde fuerza, lo peinaremos y se nos partirá. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro pelo, tendremos que hidratar en profundidad. Bueno, existen protectores solares, ¿no?, para utilizar en la playa para el cabello. ¿Cómo son esos protectores? Podemos tener varios formatos. Pues el típico, el de siempre, que vamos a encontrarle en formato de spray, que también es bastante cómodo. En el que se tira la playa nos lo echaremos unos minutos antes, 20, 30, como el que usamos para el cuerpo. Así ya estará absorbido y entonces cuando ya nos empiecen a incidir los rayos solares directamente, va a estar protegido el cabello. Le tenemos también en crema, que sería pues como cuando usamos una mascarilla, cuando nos lavamos el pelo en casa. Y bueno, pues también nos va a estar protegiendo siempre, échannoslo antes. ¿Y por ejemplo esas cremas luego hay que aclararlas como las mascarillas o no van directamente del pelo? No, no, lo dejamos puesto entre medios y puntas, porque claro, ahí es donde más daño va a sufrir siempre el pelo. Y bueno, si nos estamos bañando, si estamos mojando el pelo con frecuencia, pues nos lo tendremos que volver a echar. ¿Spray, crema y hay alguna otra forma de protección? Es un formato que es, bueno, es innovador, ha salido nuevo, no lleva mucho en el mercado, que es en espuma. Pues espuma vuelve a ser lo mismo, lo echamos de medios a puntas, lo que pasa es que también puede ser como más fácil de echar más, nos va a costar menos. De medios a puntas, porque si no en raíz estos productos pueden engrasar, ¿no? Sí, nos genera mucha grasa. Hay problemas para lo que es el cuero cabelludo. Y tipo de alergias, eso nunca se sabe, siempre es mejor sobre hidratar de medios a puntas, que también es por la zona que siempre se daña más. Eso antes de ir a la playa, Lina, pero no sé si existen productos también, por ejemplo, lo que hablabas, cuando salimos del agua, ese agua salada que reseca bastante el pelo, ¿también podemos echarnos algún producto? Y no sé si es importante cepillar el pelo después del baño. Sí, es muy importante. Si podemos ir a la ducha, que siempre tendremos una ducha cerca, sería importante aclararlo. Es muy importante aclarar siempre muchísimo el pelo en verano y sobre todo después de un baño en cloro o en agua salada. Súper importante. Y después volveremos a repetir con el mismo producto que nos hemos echado en casa y lo desenredaremos. O sea, ¿vale ese mismo producto, no es otro producto especial? No, le volvemos a echar, que además suelen tener factor de protección también y así pues estaremos protegidos. Como truco, consejo, estaría muy bien hacerse una trenza porque así el pelo está más hidratado, mantendrá un poquitín más la humedad y entonces también cuando nos lo quitemos nos quedará una onda bastante bonita. Eso en cuanto a los cuidados que tenemos que tener cuando estamos en la playa. Una vez que regresamos a casa, después de un día en la playa o en la piscina, ¿qué cuidados debemos tener con el cabello? Lo primero aclararnos, lo que comentaba antes, siempre aclarar, aclarar que no quede ningún residuo, que no quede nada absolutamente en el pelo que se quede bien aclarado. Y después pues usan una línea que sea, que nos dé una hidratación pues muy importante, que sea super hidratación. Entonces pues una línea así pues del shampoo, la mascarilla, el acondicionador, que sea la misma línea, que sea la misma gama y entonces pues con eso estaremos hidratando, hidratando, que es lo que estamos quitando cuando nos da el sol. Estamos quitando hidratación. O sea, elegir una gama de productos, marca X, la que sepamos que nos viene bien y ahí shampoo, acondicionador y mascarilla para darle una protección total, pero una hidratación, mejor dicho, total. Muy importante el aclararlo y tenerlo siempre muy aclarado, desenredarlo para eliminar lo que pueda que dé algún residuo, y bueno, pues sobre todo hidratar, 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 también beber mucho agua, porque ya sabemos que todo lo que metemos por dentro se va, lo vamos a ver superficialmente, lo vamos a ver en el pelo, en la piel, es muy importante beber agua. Y en verano, por ejemplo, Elena, la utilización de productos tipo espumas para el pelo, para fijar el peinado, o no sé, ¿son buenos o malos cuando nos está dando mucho el sol? Todo es malo si lo hacemos en exceso y todo es bueno si estamos haciéndolo con un tratamiento adecuado, mientras que esté muy bien hidratado el pelo y si vamos a, por ejemplo, secarnos, lo pasan las planchas, es que vamos a hacer un exceso de calor interno y superficial, pues entonces ahí lo importante es hidratar más hidratación todavía, dejar la mascarilla puesta y sin aclarado. ¿Sin aclarado la mascarilla y luego nos pasamos las planchas? No, no, si vamos a pasar las planchas, nos la hemos pasado, cuando nos lavemos el pelo, nos dejaremos al día siguiente la mascarilla puesta. Ah, al día siguiente, no antes. Si lo estamos usando el exceso de calor, pues protegerlo con un protector de calor, pero también hidratar, todavía hidratar mucho más. ¿Y cómo podemos saber qué producto nos viene bien? Porque igual hay gente que piensa, bueno, y de todos esos que Elena ha dicho, de spray, de crema o bien en espuma, ¿qué sería lo más adecuado para mi cabello? ¿Depende del tipo de cabello, no de la comodidad que nos guste? No, es la comodidad, el gusto de cada uno, con lo que más cómodo es este. Que probamos el spray y decimos, ah, pues qué cómodo es simplemente hacer el chis-chis y ya está, o la espuma, me gusta más manejar el pelo. Eso es en función del gusto de cada uno y la facilidad que tengamos. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias, una semana más. Te esperamos aquí el próximo lunes.